Creo que las comparaciones están yéndose por los aires. Sus intentos por atacar a la Cuarta Transformación ya no tienen fundamentos, ya no tienen ni siquiera lucha. Se muerden la lengua y se escupen para arriba ellas mismas. Y quienes la defienden, dijo. A ver, la victimización y la conmiseración que quiere crear este sinvergüenza son las técnicas en las cuales fueron creadas en Televisa. Porque este hombre es una obra maestra de Televisa, en la cual le inculcaron y le dijeron cómo tener ciertas poses y cómo de momentos hay que usar la psicología hacia la sociedad. Creo que queda muy claro que pillos como este que tenemos ahí en pantalla del señor Loretito. Y yo quisiera decirle algo a este sinvergüenza. Porque muchos de sus aplaudidores, que se dicen ser periodistas, están expresando de que cómo es posible que un presidente de la república, dicen que Águila no come moscas y que un presidente no puede estar dándose constantemente con un personaje como este. Pero se les olvida quién es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador siempre ha sido frontal y nunca se ha sentido ni se ha creído como para irse a refugiar a los pinos y querer creerse un rey de suelo. Siempre ha sido un hombre a ras de piso, un hombre de pueblo. Por eso lo dijo el día de hoy. Tengo 50 millones de mexicanos que me informan. Espías, como les quiera nombrar. Yo le diría a Loretito de Mola. El que se ríe se lleva. Y ya te lo han dicho una y mil veces. No creo que si se metieran con uno de tus hijos, te quedarías calladito. Sacarías las uñas por ellos. Sacarías la lengua por ellos. Sacarías todo lo que tienes que aunque se hayan equivocado o hayan hecho un bien, estarías allá al lado de él. Sabías lo que iba a suceder. Tú echaste a rodar esa pelota. Tú fuiste el que le echaste a rodar. Así que hoy no te vengas a victimizar y no vengas a llorar lo que no pudiste defender como hombre. Porque tal parece, disculpe la palabra que voy a usar, pero tal parece que no trae los pantalocitos bien puestos. Pareciera que todavía trae los chorcitos con esos mocacines de niño bien, este sinvergüenza. Donde todavía lloriquea y berrinchea para poder obtener algo. Creo que Loretito hay que saber aguantar. Y este presidente no es como los anteriores, que se creían reyesuelos y estaban ahí en un rincón. Y sí, jugaban esa parte en la cual los tiempos hoy han cambiado. Es otro presidente diferente. Tal pareciera como si no lo conocieran y tanto oran que quisieran que siguiera las composturas de los anteriores para que ustedes estuvieran golpeteando de esa manera. Así que se subió al rincón. Aguante, aguante, porque el presidente de la república tiene todos los argumentos y tiene toda la experiencia para poderle callar ese lindo cico, señor Loretito. Este señor piensa que sigue hablándole a una audiencia de 1990 o de inicios del año 2000, en donde no había la posibilidad de replicar nada de lo que a través de canales dominantes dijeran. Por eso me parece muy importante lo que dijo y creo que ahí solito se está metiendo un gol, un autogol. Dice yo voy a responder con documentos, voy a responder con imágenes, pues ahora el que está tan acostumbrado a acusar sin pruebas y a repetirlo mil veces, a crear montajes, tiene la gran oportunidad efectivamente de probar que es cierto que no gana eso. Dice Nacho Rodríguez, el chapucero, estábamos platicando. Y después lo puso en un tuit, dice creen que López Obrador no mandó a checar y a rechecar los ingresos de la empresa de Loret antes de exponerlo y tiene todo para hacerlo. El SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la CNBV y claro, la Comisión Nacional de Macari de Valores. Y la transparencia. Y la transparencia, ya sabe dónde y cómo lo movió, lo tiene bien agarrado de los huevos. Entonces, me parece que el presidente en ese sentido no da paso sin huarache. A mí sí me molesta bastante que le dé tanto juego al Reforma, que le dé tanto juego a muchos de sus periodistas. Porque si no fuera porque el presidente los trae vigentes, miren, no tendrían audiencia, no tendrían aforo. Pero los de la oposición creen, y la máxima prueba de lo que digo es que a pesar de que le gastan 3 millones de pesos a Loretito al mes, de lo que se sabe, imagínense lo que no se sabe, ¿no? De lo que le llegue en efectivo. Ya. O de las casas con prestanombres, o de las propiedades con prestanombres. Lo que me molesta es que estos creen que viven, que México son las redes sociales, que México es Twitter, y en Twitter salen y se solidarizan con el periodista perseguido. Pero la prueba de que están valiendo chorizo sus 3 millones de pesos, es que el presidente tiene una aprobación de más de 70% de mexicanos. Si ganó con 53% y tiene 70%, quiere decir que le están haciendo lo que el viento a Juárez. Hablando, pues, de que el presidente es juarista. Sí. Bueno, Nefta. Yo creo que aquí me encantaría, así como exige que nuestro presidente, porque dice, ninguna parte yo vi que el presidente sacara cuánto gana el hijo, cuánto gana, etcétera, ¿no? Pero es que también las senadoras, tanto Xochitl Galvez como Lili Tellez, van a decir, ya traes pleito casado con estas mujeres. Pero es que me impresiona la capacidad que tienen de escupir sandeces ahí mismo en el Senado, defendiendo a Carlos Loret de Mola. Y diciendo que la casa se compró con recursos públicos. El hijo de nuestro presidente creo que lo ha demostrado más que claro. El hijo del presidente no quiere tener nada que ver con ningún alto funcionario. Él anda haciendo su vida y puede hacer con su dinero lo que se le hinche. En cambio, ¿dónde estaba Carlos Loret de Mola cuando Emilio Salinas estaba en su secta? ¿Dónde estaba el mismo Loretito investigando y exigiéndole tanto a Calderón como a Vicente Fox, diciéndole, a ver, sácalo de tu hijo. Los fraudes que ha tenido en Estados Unidos por completo Manuel Viviasca. Estamos hablando de que controlaba los puertos marítimos de México. Controlando con el cártel de Sinaloa por completo. ¿Acaso vemos al hijo de nuestro presidente relacionándose con jefes del cártel de la droga? ¿Acaso lo vemos, pues ya simpatizando con algunos altos funcionarios públicos en lujosos, pues ya diría yo, buffets o viajando en Ferraris? Pues yo no lo veo. Digo, tiene todo su derecho si trabaja y gana el dinero de que se dé el lujo que le plazca. Una cosa es nuestro presidente y otra cosa es su hijo. Pero su hijo no está haciendo ningún delito, no está cometiendo ningún delito. O es delito tener a una muchachona que tenga mucho dinero. Yo digo, si en algún momento de mi vida me topo con alguien así, pues qué padre, ¿no? Que tenga mucho dinero, pero eso no quiere decir que yo sea corrupto o que vaya... Oye, si Pedro Ferri se casó con un travesti, es que les duele, les duele. Les duele por completo, ¿no? Pues yo concluiría con esto. Creo que las comparaciones están yéndose por los aires. Sus intentos por atacar a la cuarta transformación ya no tienen fundamentos. Ya no tienen ni siquiera lucha. Se muerden la lengua y se escupen para arriba ellas mismas. Gracias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos. Demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando. Si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y sobre todo los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera, cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casona. El presidente está enfurecido. Creo que enfatiza mucho Loret de Mola y es la manera de usar el periodismo de ellos. Bueno, periodismo entre comillas. De enfatizar la mentira. Para que quede muy bien claro en los cerebros de cada uno de los que escuchan. Que aunque sea una mentira lo que está diciendo se quede aquí muy cimentado dentro de las neuronas de uno. Y cada vez que hacen ese tipo de argumentaciones, siendo enfáticos así ellos tan claros diciendo todo eso. La gente siempre se queda con las palabras muerte, corrupción, contubernio, se quedan con las palabras de somos iguales. Pero cuando él nombra esto de la casa, esa casa que rentó no viene al caso. Y este señor sigue enfatizando como si hubiera un delito ahí porque bien lo decía un Twitter de un periodista. Bueno, entonces le tienen que dar un contrato de millones de dólares a la empresa para que te renten una casa. Exacto, no tiene sentido. No tiene ningún sentido y que la alberca rentar no es ningún delito porque se está pagando por un servicio. Pero este lo quiere hacer ver como tal y es donde debemos de ser claros. Esto no viene al caso señor Loret de Mola ni los contratos millonarios porque esos vienen desde los tiempos de Vicente Fox. Que está donde esa empresa ha hecho aparte no se lo rentó la empresa. Se lo rentó un particular a través de una inmobiliaria que es muy común que ni siquiera se da cuenta el dueño a quién se la rentaron. Entonces ser enfático en eso es seguir mintiendo.